Bueno, pues hoy vamos a comenzar este nuevo capítulo que se llama Planning and Learning con métodos tabulares. De hecho, ya en la clase, espero que en la clase de hoy, tal vez en la que sigue, vamos a terminar de redondear la teoría de métodos tabulares y vamos a amarrar algunos cabos que teníamos pendientes para ya después movernos hacia los métodos aproximados. Bueno, entonces, aquí en este capítulo vamos a hacer énfasis en diferenciar entre una cosa que le vamos a llamar en este caso Planning y a lo que hemos venido haciendo hasta ahora que es Learning. Vamos a ver que la parte de Planning se va a referir a técnicas para sacarle más provecho a las experiencias que vamos o que ganó el agente a través de su interacción con el ambiente. Recuerden que ya habíamos identificado que no es suficientemente eficiente la forma en que le sacamos provecho a esa interacción y por eso metimos lo de K-Steps Look Ahead, o N-Steps Look Ahead, por ejemplo, para sacarle más provecho a esas actualizaciones. Entonces, ahora lo vamos a hacer de una manera más sistemática y nos vamos a focalizar en ese problema. A final de cuentas, ambos se parecen mucho y de hecho vamos a utilizar los mismos algoritmos para aprovechar o para hacer esas dos tareas, la de Planning y Learning. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces, este primer estudio lo vamos a hacer en el contexto de un algoritmo que se llama Dyna, que lo que hace es integrar esta idea de Planning, Acting y Learning. Entonces, como Planning es la parte nueva, bueno, déjenme dejarla al final y voy a empezar con lo que ya conocemos. Entonces, con lo que hemos trabajado hasta ahorita es que tenemos un ambiente en el que está interactuando la gente y eso nos genera experiencia real. Y, bueno, esa experiencia real nosotros ya en términos concretos es las transiciones que vemos y las recompensas que están asociadas con ello, ¿no? Esas transiciones, por ejemplo, en un paso las utilizamos para actualizar nuestras estimaciones de los datos, pero igual pueden ser en pasos o cualquier cosa intermedia, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia real, lo que nosotros hacemos es utilizarla para actualizar nuestros estimados y a partir de esos estimados de las funciones de valor o de valor acción, de estado acción, mejoramos nuestra política a través de esas funciones de valor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, interactuamos, sacamos experiencia, la experiencia la aplicamos para mejorar nuestras funciones de valor y a partir de eso generamos nueva política con la que seguimos interactuando con el ambiente, ¿no? Pero lo que hemos hecho hasta ahorita es que todas esas actualizaciones son a través de la interacción directa con el ambiente, ¿no? O sea, conforme interactuamos es que hacemos esa actualización. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar es que esta misma experiencia la podemos utilizar para generar un modelo. Recuerden que estamos hablando del caso en el que somos ahorita model free, en el que en un principio no sabemos nada acerca de las distribuciones que rigen las transiciones en el ambiente. Entonces, lo que vamos a utilizar es estas experiencias para también intentar generar un modelo que describa el ambiente y después, en paralelo con este tramo de allá, en paralelo con este, digamos, con este track de acá, lo que vamos a hacer es generar una experiencia simulada, pero déjenme ponerle simulada, simulada, ¿no? O que pudiera ser simulada, simulada. O sea, no confundir el hecho de que este ambiente puede ser un ambiente real o puede ser un ambiente simulado, como con el que han jugado ustedes en el gimnasio, ¿no? O sea, es un ambiente que es simulado. Ahora, este ambiente podría ser simulado o podría ser real. A lo que se refiere a esta experiencia simulada es que ahora nosotros vamos a generar mecanismos para poder hacerle consultas a este modelo que creamos. Este modelo que creamos a partir de interactuar con el ambiente. Y entonces, esas consultas que hacemos en el modelo nos van a responder con qué se imaginan. Con transiciones. O sea, exactamente, transiciones iguales que las que estamos viendo acá. O sea, el ambiente lo que me devuelve son transiciones, ¿no? Estado actual, siguiente, estado recompensa. Es lo que recibo de acá. Entonces, lo que voy a hacer es que sobre este modelo que he ido construyendo a partir de las transiciones que he visto, lo que voy a querer hacer es tener un mecanismo que en realidad es muy, muy sencillo para ahora hacer consultas en el modelo y sacar transiciones. Entonces, a través de estas transiciones, a las cuales en este se le llama simulated experience, lo que vamos a hacer es utilizar esas transiciones con exactamente las mismas formulaciones que utilizamos acá para modificar nuestras funciones de valor y, eventualmente, las políticas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso del MACE que vimos que nada más la última transición daba una actualización, ¿no? Y las demás no. Entonces, la idea es que nosotros vamos a poder revivir esa experiencia, volvérsela a mostrar a los, a mis ecuaciones de actualización para que eso se pueda, se pueda propagar. Y esas experiencias las voy a poder revivir y revivir y revivir. En términos concretos, mostrárselas a las funciones de actualización para cambiar nuestros estimados de las funciones de valor y, como les decía, eventualmente, modificar la política. Ahora, en realidad, esto es nuevo. ¿Esto a qué se parece? ¿O es casi idéntico a qué? Casi al principio, cuando discutimos la ineficiencia con la que le sacábamos provecho a las transiciones, hablamos de un tema. ¿Cuál era? Y mi mamá me dice, ¿con qué letra comienza? Comienza con B. Bueno, aquí ya no me faltaron. ¿Qué era? Batch updating. ¿Se acuerdan que en el batch updating qué hacíamos? Bueno, aquí faltan rayas, ¿no? ¿Qué hacíamos en el batch updating? Teníamos una, teníamos un episodio y esas transiciones que les hacíamos. Pero se les mostraban múltiples veces a la función de actualización. Así las guardábamos hasta el final, al final del episodio, pero tal vez ahorita el más importante para, en este contexto, es que esas se las mostrábamos tantas veces como fuera necesario para que convergiera. ¿Y a dónde convergía? Bueno, convergía al lugar donde ya la información asociada con esas transiciones ya se había propagado hacia todos los estados que eran relevantes. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces lo que hace eso, lo que hace aquí es decir, bueno, pues sí, ese batch updating que estaba... ¿Mande? No. Aquí ya no. Aquí ya las, conforme vayamos generando las... Conforme vayamos generando nuestro modelo, le vamos a poder hacer consultas y las vamos a mostrar exactamente a las mismas ecuaciones, por ejemplo, de temporal difference en cualquier sabor que Ulierearning expect temporal difference para hacer estas actualizaciones. Pero si se fijan, es como hacer batch updating en paralelo. En paralelo de que la gente está sacando experiencia del ambiente y que está actualizando las funciones, esa experiencia la hacemos para generar el modelo y también se la mostramos exactamente a las mismas funciones para seguir con la actualización. Si lo ven desde un punto de vista psicológico, la idea es ahora o digamos que de analogía con cómo funciona nuestro cerebro, como estaban dando la explicación, aquí es como permitir que la gente reflexione sobre sus experiencias. O sea, tuvo una experiencia aquí y en lugar que nada más la procese una sola vez con las funciones de actualización, aquí tiene la posibilidad de volverla a ver, de volverla a ver, es como que está reflexionando, está siendo reflexivo acerca de esa experiencia y bueno, lo que nosotros, lo que nosotros tenemos es que lo que tal vez falta aquí es que cuando hicimos esta transición a este estado y hubo esta recompensa, lo que nosotros hemos visto es que la función de actualización, por ejemplo, en temporal difference 0, lo que me va a hacer es que la próxima vez que yo pase por aquí, bueno, la primera vez que pase por aquí voy a tener una actualización de este estado, nuestras flechitas es hacia dónde fluyó la información de la actualización, pero bueno, la próxima vez que en el caso de la simulación que yo pase por aquí, esta información se va a seguir propagando, ahora, lo que vamos a lograr es que al revivir las transiciones a partir del modelo, lo que vamos a dejar es que, por ejemplo, esta información asociada con esta recompensa se propague en este DAG, vamos a dejar que se propague hacia todos los lugares donde esta información es relevante, por ejemplo, en el caso de los meises, en el caso de los en el caso de los ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman los meises? los laberintos ¿qué sé por qué tengo un impedimento con esa palabra? en el caso de los laberintos lo que estaríamos generando son el conocimiento de caminos cortos hacia tal vez un destino pero entonces al poder revivir estas transiciones lo que estamos dejando es que esta información se propague hacia el resto de los hacia el resto de los estados cuando si no tuviéramos esta parte reflexiva o la parte de planning el único que se iba a ver actualizado es el inmediato anterior entonces ahora sí una vez que esté actualizado su valor si revivimos esta experiencia entonces el valor que tenga aquí se va a poder pagar a este estado de acá si lo miran todos y o sea imagínense hubo originalmente hubo esta transición entonces aquí fluyó información en términos de que en un cambio del valor del estado déjenme llamarle el valor del estado B entonces esta recompensa me generó un cambio en el valor del estado B entonces si yo saco de aquí esta transición nuevamente saco del modelo este cambio en el valor del estado se va a poder propagar a este también por cómo es que está nuestra función de temporal difference si están de acuerdo pero así igual se va a poder propagar hacia todos los lugares y bueno en un daga hacia atrás hacia todos los demás estados que pudieran tener acceso hacia hacia él similar a como lo hace batch updating ahora aquí la otra diferencia es que batch updating nada más se restringía a la trayectoria que hubiera generado ese episodio entonces aquí lo que vamos a permitir es que si ya habíamos experimentado todas estas transiciones al seguir sacando o al seguir reviviendo esas transiciones lo que vamos a dejar es que esta información se propague a todos los lugares que se tenga que a todos los lugares de donde se tenga que propagar siendo o aumentando la eficiencia con la que aprovechamos la información que sacamos de interactuar con el ambiente si más o menos les hace sentido pues a ver dudas por favor ahorita grandes rasgos vamos a hacer esta es una vista digamos que aérea pero vamos a hacer un sumina de lo que estamos hablando pero aquí en esta perspectiva digamos que global que dudas les aparecen a ver vamos vamos a seguir voy a enseñarles el algoritmo entonces este es DynaQ en su versión tabular y entonces va a ser muy conocido a lo que tenemos entonces este es un loop forever o vamos a estar iterando mientras más quisiéramos mejorar nuestra política y bueno y este se llama DynaQ porque está basado en Q-Learning entonces comenzamos en un estado actual o estamos en un estado actual como somos como estamos en Q-Learning hacemos Epsilon Grid y con respecto a al valor al valor Q y al estado actual sacamos sacamos la acción tomamos la acción observamos la recompensa y el siguiente estado y aquí en D ¿qué hacemos? la función de actualización de Q-Learning ¿no? ahora vean por favor vamos a retomar el dibujo que borré pero aquí con esta función de actualización o sea ¿qué hicimos? o sea lo que vimos es que estábamos en el estado en el estado S ejecutamos la acción A experimentamos la recompensa R y llegamos aquí a S' ¿no? y bueno entonces también vimos la acción debe haber este bueno aquí está la acción A chiquita ¿no? bueno o como perdón como es Q-Learning aquí vemos todas las todas las acciones ¿no? hacemos un max sobre estas acciones entonces así fue como como hicimos la función así fue como aplicamos la función de actualización de Q-Learning cuando experimentamos esta transición ¿si están de acuerdo? entonces ahora de esta transición ¿quién cambia su valor? ¿qué estado cambia o actualiza su valor? pues ese ¿no? es el estado el par estado acción SA ¿no? estos son los que cambian S' se queda igual y el que estamos actualizando es este SA ¿no? ¿si están de acuerdo? entonces si se fijan lo que hicimos fue ganar como un ejencito de información ¿a partir de qué? a partir de la recompensa que experimentamos y a partir de 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 la información de los valores Q que tenemos de todas estas transiciones ¿no? pero entonces ¿qué hicimos? sacamos información de los valores Q que tenemos acá para actualizar este este par estado acción ¿no? o sea este este es un toquencito de información también de mi valor Q ¿no? entonces voy a ponerle más un poquito de un poquito de información y ya eso fue todo todo el flujo de información de haber hecho ese ¿cómo se llama? de haber hecho esa transición ahora imagínense para para exagerar que es uno de esos casos en el que toda la recompensa está dada hasta el final que todas las transiciones son cero y que de hecho es la primera vez que que transicionamos ¿no? entonces este vale cero y este es el primero que deja de valer que es el primero que deja de valer cero al hacer esta actualización porque esta recompensa es diferente de cero ¿no? pero bueno por la forma en cómo hacemos la actualización esta información nada más se va a quedar aquí cuando en realidad lo que nosotros quisiéramos es que esa información se propagara a través de todas las formas de llegar a ese estado ese ¿no? porque en realidad todos los estados o todos los pares estados acción que me llevan a ese deberían de eventualmente cambiar su función de valor si es que cambió la función de valor de ese o si es que cambió de valor este valor ¿si están de acuerdo? en realidad si no fuéramos tan ineficientes esa información se debería de propagar hacia el resto de los estados ¿que son qué? que son previos o que son predecesores en trayectorias a esta transición que acabamos de experimentar si están si están de acuerdo pero bueno en Q-Learning la información nada más se queda aquí o sea la actualización se queda en este estado y el resto del espacio de estados no se modifica ¿si? y bueno entonces ahora aquí una parte extra que tiene DynaQ vamos a empezar en el caso más fácil pero ahorita lo intentamos modificar un poco imagínense que el ambiente es determinista entonces es un ambiente que no conocemos pero es determinista entonces en este caso de un ambiente determinista construir un modelo es muy fácil ¿no? un modelo del ambiente que es lo único que tenemos que hacer es nada más guardar la transición porque si es determinista siempre que hagamos ese par de acción vamos a ver exactamente que lo mismo ¿no? entonces aquí podemos construir un modelo donde al par estado acción le vamos a asignar la recompensa que vimos y el siguiente estado que vimos ¿no? en este caso se vuelve muy fácil si es que el ambiente es determinista entonces ya en nuestro modelo tenemos esa transición que vimos y como es determinista siempre va a ser igual ¿si? y bueno entonces digamos que hasta aquí era es Q-Learning ¿no? es Q-Learning bueno ahora la parte de planning está definida por este loop que está puesto acá que la idea es que podemos ejecutar en paralelo de manera concurrente con la interacción del ambiente o sea déjenme poner aquí o sea esta es aquí estamos interactuando con el ambiente ¿no? entonces ahora aquí en la parte de planning que es donde la gente está reflexionando sobre sus experiencias pasadas lo único que hacemos es en este caso ¿no? en este en esta propuesta sencilla agarramos cualquier estado ya observado al azar agarramos cualquier acción este que ya haya sido tomada previamente también al azar y consultamos al modelo ¿qué nos va a dar el modelo? nos va a dar una recompensa y un siguiente estado ¿no? que es lo que le metimos ¿qué hacemos después? lo volvemos a aplicar a nuestra función de actualización exactamente de la misma forma como lo hicimos arriba solo que esta es una experiencia simulada en esta en esta terminología para no ser este o para ser digamos para que no haya ambigüedad esta es una experiencia reflexiva o de la parte de planning ¿no? pero si se fijan le estamos actual le estamos usando exactamente la misma función de actualización que usamos acá ¿qué es lo que vamos a lograr? que por ejemplo que si sacamos esta transición de aquí vamos a dejar que esta información se propague al siguiente estado y en general la información que tenga que propagarse al volver a hacer esa actualización vamos a dejar que lo haga hacia todos los demás pares estados de acción que pudieran haber sido experimentados a lo largo de la interacción real con el ambiente y pues de eso se trata Dyna y en este caso en el contexto de DynaQ ¿cómo la ven? si se fijan como les decía es muy parecido a Batch Updating con la diferencia de que no lo hacemos nada más con la transición o con la trayectoria o con el episodio que acabamos de ver sino que todas las transiciones que hemos visto en todos los episodios los vamos metiendo en el modelo y aquí le vamos sacando provecho a esas transiciones para seguir con la actualización de nuestros valores de nuestros valores en esencia lo que estamos intentando es romper esa limitante en que la propagación de las actualizaciones solo se hacía un salto y ahora dejamos que esa información se pueda ir a todos los demás lugares a donde hayamos descubierto que se debe de propagar ahora esta imagen que tengo aquí bueno ahorita tal vez con el dibujito de adelante va a estar va a ser más va a ser más ilustrativo pero bueno como ven esta cosa dudas sobre el Dynacube y bueno típicamente se hacen varios de estos en paralelo con uno de estos entonces dudas por favor empieza en cero empieza este es un buffer que empieza vacío y y solamente digamos que aquí está este muestreo de hecho se hace sobre cosas que estén dentro del modelo sobre estados y acciones que hayamos que ya hayamos visto en una interacción real con el con el ambiente entonces en esencia es muestrear estas entradas por ejemplo uniforme o luego vamos a ver que se pueden utilizar algunas otras distribuciones para muestrear ese modelo entonces al principio cuando no sabemos nada no podemos usar nada conforme vamos teniendo transiciones e interactuando con el ambiente vamos populando este modelo y entonces es que vamos sacando esas transiciones en este caso de suponer que el modelo que el ambiente es determinista pues es muy eficiente porque de hecho pues vamos ganando información perfecta acerca del comportamiento de ese de ese ambiente si están de acuerdo o como la ven o varias así es y digamos que no es no es raro o sea es un muy buen apunte porque si su espacio de estados acciones es modestamente grande no va a caber en una máquina ¿no? entonces de hecho este modelo se podría distribuir entre varios entre varias computadoras ahora está eso está padre porque cada uno de ellos cada una de esas computadoras y los lo que sea pueden estar muestreando su parte del modelo en paralelo totalmente en paralelo ¿no? en computadoras distintas y bueno y hacerle actualizaciones a las tablas a las tablas Q dice que no es cierto y hacer entre ellos actualizaciones a la tabla Q y de hecho si lo este si lo miran o sea si el modelo está particionado en computadoras al menos las actualizaciones también están particionadas ¿a qué me refiero? a que déjenme déjenme dibujar un poco entonces tienen este modelo y el modelo que es una tabla de pares estado acción siguiente estado reward ¿no? entonces conforme esto va creciendo podrían poner que este sea compu1 compu2 y así ¿no? hasta compu compu n ¿no? y cada una de estas compus va sacando aquí aleatoriamente como acá ¿no? experiencias y cada uno tiene que actualizar la tabla de valores q pero vean que esta partición si es que es una partición digamos que la partición de esta compu también va a corresponder a la partición de la tabla q de otra compu más ¿no? que haga esta actualización este pedazo de acá entonces ahí puede ese digamos que esa cosa puede hacer que este manejo paralelo y distribuir bueno paralelo se puede hacer de manera eficiente o sea que no haya muchas condiciones de o sea que si haya paralelismo verdadero entonces si o sea si si tiene sentido que ahora múltiples máquinas estén siendo reflexivas en paralelo de lo que se está viendo acá y actualizar sus pedazos de los valores de los valores q quien si tiene que acceder a todo este de acá ¿no? tiene que ser el que me calcula la política pero de hecho igual a este ese mismo se podría particionar por los estados o sea porque este epsilon greedy es sobre un estado y todas sus acciones ¿no? entonces dado un estado pues nada más voy a la parte o la máquina que tenga ese estado almacenado y él es el que hace el epsilon grid entonces si esto es completamente paralelizable y es un ejercicio bonito de o puede hacer un ejercicio bonito de programación concurrente y paralelo ya puede ser paralelo pero igual también lo podrían programar en las gpus etcétera ¿no? o sea es un es un buen es un buen apunte ¿sí les hace sentido a todos? si no pregunten por favor para para confundirlos más todavía ¿dudas? ¿no? a ver si no tienen dudas ahora yo les quiero preguntar algo ¿cómo le harían si el ambiente no fuera determinista? ¿qué habría que cambiar? ¿cómo le harían? ¿qué cambia? que es lo mismo que acá ¿no? o sea conforme lo vamos explorando lo vamos construyendo nada más que aquí tenemos la ventaja de que cada par estado acción que vemos ya tenemos toda la información porque como es determinista sabemos que siempre va a saltar a este siguiente estado ese prima y siempre voy a obtener esta recompensa ahora ¿qué cambia en un que cambia en un modelo este en un modelo aleatorio que dado este par estado acción ahora me puede dar diferentes recompensas y me puede dar diferentes que siguientes estados entonces nada más que tendría que hacer ir guardando las frecuencias para generar las probabilidades ¿no? o sea ¿qué es lo que haría? déjenme a ver si ah bueno ahora ese es un buen punto pero ya está más avanzado a ver déjame primero hacer eso digamos que nada más imaginarnos qué es lo que habría que cambiar y luego esa pregunta está muy buena o sea ahora lo que estamos diciendo es que si estamos en el estado ese y ejecutamos la acción ejecutamos la acción ahora lo que va a suceder es que déjenme ponerle si algunas veces experimentamos el reward 1 y llegamos al estado ese 1 ¿no? pero tal vez algunas veces experimentamos el reward 2 y también fue ese 1 y bueno déjenme ponerle así diferentes rewards y brinquea ese 1 estoy poniendo el caso más complicado y bueno y así hasta el estado digamos que ese l con un reward este déjenme no sé cómo ponerle ya este déjenme ponerle aquí 1 1 1 y aquí 1 1 k y aquí este hasta el reward el este no sé m por decir algo ¿no? o sea lo único que quiero hacer es enfatizar que en el caso aleatorio un mismo par estado acción me puede llevar a diferentes siguientes estados y me puede otorgar diferentes recompensas ¿no? entonces ahora efectivamente lo que vamos a querer es estimar cuáles son las distribuciones de las recompensas y las distribuciones de los siguientes estados ¿no? entonces ¿qué es lo que voy a tener que hacer? contarlas ¿no? tenemos que contar de todas las veces que llevamos aquí cuántas veces caímos a los diferentes este a los diferentes pares estados reward ¿no? siguiente estado reward ¿sí están de acuerdo? entonces ahora aquí tendríamos que tener una tabla de frecuencias para S' reward donde a partir de esa tabla ¿por qué le puse R? quería poner F a partir de esa tabla de frecuencias ahora sí podría yo tener probabilidad o puedo empezar a estimar probabilidades de dado que estoy en este estado ejecuto esta acción llego a un siguiente estado y obtengo un reward ¿no? pues ya tengo esas tengo esas probabilidades ¿sí están de acuerdo? y bueno entonces ahora cuando invoque cuando quiera extraer del ambiente una transición creo que va que tendría que hacer ¿qué harían? ¿mande? pero con esta distribución ¿no? o sea aleatorio pero con la distribución que me origine estas frecuencias que vi acá ¿no? así por ejemplo este eran un millón y estas una 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 cuando muestrara iba a mostrar casi siempre esta de aquí ¿no? y así dependiendo de la frecuencia en la que haya visto las transiciones entonces es una forma de ir reconstruyendo el modelo si es casualatorio pero si lo miran ya se vuelve mucho más complejo ¿no? sobre todo si es que hay muchos posibles siguientes estados y muchos posibles ¿qué? recompensas ¿no? ¿sí están de acuerdo? ¿sí? ¿sí lo miran? bueno entonces así es como 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 construiríamos nuestro modelo o lo que tendríamos que agregar a nuestro modelo en el caso de que el ambiente fuera fuera aleatorio ahora lo otro que la otra cosa que también está difícil es lo que estaba preguntando Jonathan ¿qué preguntaste Jonathan? ah bueno entonces yo pensé que tú tú vas todavía más adelante bueno ahora en este caso del ambiente determinista este modelo es perfecto ¿no? esa es información correcta ¿sí están de acuerdo? porque son las transiciones que siempre va a pasar así al ser determinista ahora en el caso aleatorio nuestro modelo que vamos a tener o que vamos a ir construyendo va a ser ¿qué? va a ser va a ser un estimado en realidad o sea si es aleatorio pero además es imperfecto o sea porque si hemos visto unas pocas transiciones en realidad las distribuciones verdaderas no van a ser esas que vamos a estar generando ¿no? las distribuciones verdaderas van a emerger hasta que ya hayamos tenido suficiente número de suficiente número de muestras si lo miran todos o sea porque los valores esperados o la distribución del modelo en realidad nosotros la vamos a ir obteniendo a partir de experimentar muchas veces la transición con suficientes muestras donde ya tengamos digamos en realidad la distribución que rige esa transición al siguiente estado de recompensa de manera acertada ¿no? entonces si el modelo es aleatorio estas actualizaciones pues son imperfectas en realidad al principio no vamos a estar muestrando las mismas distribuciones el ambiente general si están de acuerdo si lo miren entonces esto pues es una digamos que es un ambiente pues un contexto para no hablar del ambiente es un contexto más complejo ¿no? porque a diferencia de aquí donde esta información es perfecta o sea esta actualización es correcta completamente en el caso aleatorio más dudas si hace sentido a todos pudiera ser o sea este ahí ese concepto se conoce como warm up o sea lo que dejamos es que el warm up es un poco calentamiento en general se utiliza mucho en simulaciones ¿no? o sea lo que vamos a hacer es dejar que el ambiente o dejar que vayamos construyendo el modelo o sea no sé unas mil dos mil iteraciones solamente de de la parte de interacción directa con el ambiente esperando que las nuestros estimados de las distribuciones ya estén buenas y ya después de ese periodo del warm up ya podemos darle más alegremente al de acá o sea eso es una buena idea ¿sí les hace sentido a todos? o sea ¿por qué? porque después de tener ya un número razonable de estimaciones ya nuestro modelo ahora ya es un poco más fiel a lo que realmente queremos a lo que queremos aprender ahora eso también es bien interesante porque recuerden que todo esto es bien robusto ¿no? mientras en el valor esperado medio caminemos en la dirección correcta sigue sirviendo ¿no? entonces es un muy buen experimento ver si esta información incorrecta del ambiente aleatorio es en detrimento de caminar en la dirección correcta o sirve medio más o menos ¿no? es interesante y yo creo que también depende ahora sí del ambiente de la naturaleza por ejemplo hay una cosa que se conoce como el branching factor bueno o sea también depende de las distribuciones ¿no? y de las cosas ¿no? entonces sí sí tiene sentido tener esa especie de warm up donde las primeras iteraciones las hacemos aquí porque todavía no confiamos lo suficiente en nuestro modelo y luego ya después hacemos la serie algo prudente para hacer y es una buena anotación ¿alguna otra pregunta o comentario? duda si queda claro de qué se trata este DynaQ en realidad es un pasito incremental con lo que hemos estado haciendo ¿no? o sea nada más es reconocer que estamos haciendo uso ineficiente de eso y bueno pues lo 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 resolvemos de la forma como que a todo mundo se le ocurriría ¿no? sobre todo con la experiencia previa del batch updating decir bueno la limitante de esto es que no deja que la información se propague pues entonces lo experimento varias veces sobre todo en este caso de de un modelo determinista pues le saco provecho a las transiciones que son perfectas pero de todas maneras sigue aplicando en el modelo para un para un ambiente no determinista porque o sea igual conforme vamos interactuando con el ambiente nuestro modelo se vuelve cada vez más preciso ¿sí? más o menos buena pregunta ¿cómo lo programarían? o sea de hecho una forma es tal cual está aquí o sea este este es un este este es un loop en el que por cada actualización real hacemos cierto número es otro que se vuelve un hiperparámetro ¿no? este N cierto número de actualizaciones y es una después de la otra aquí en secuencia o sea si digamos que se puede implementar el DyniQ secuencial así tal cual está pero bueno lo otro que habíamos discutido es que de hecho este se puede hacer en paralelo o sea puedo estar teniendo interacciones reales con el ambiente y en paralelo en otro hilo estar haciendo las actualizaciones de planning sí y este que era un poco lo que lo que estábamos discutiendo o sea porque además en ese en paralelo digamos que en el primer paralelo podríamos decir este hilo 1 hilo 2 ¿no? pero ¿por qué no varios hilos? ¿no? pudiera ser mucho más rápido en tiempo sí o sea donde y verán lo que explicaba ¿no? donde una forma sencilla de organizar esto es que a diferentes hilos le asignemos diferentes partes del modelo en este modelo que a fin de cuentas es una tabla los que los que la van a estar leyendo van a ser diferentes hilos que pueden ser este pueden estar particionados ahora ya que estamos hablando de eso aunque la lectura no tiene que ser exclusiva la lectura sí se podría hacer en paralelo lo que sí es exclusivo es las escrituras que es la actualización de las tablas Q o sea porque aquí venemos y leemos el modelo ¿no? pero ahora tendríamos a varios hilos simultáneamente escribiendo aquí entonces hay que tener cuidado en cómo estos hilos hacen las escrituras en la en la parte Q pero igual esta tabla esta esta tabla de valores Q la podemos particionar haciendo que los hilos de estos hilos y este también no escriban en la misma en la misma parte de la tabla entonces ya podríamos tenerlo completamente en paralelo sí 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 y bueno pues entonces ese sería un ejercicio bonito ahí para bueno entonces ahora vamos a ver experimentalmente el impacto de el impacto de esto entonces este es un otra vez ya se me llama un laberinto aquí tenemos otro otro laberinto donde empieza el caminante aquí y su objetivo es llegar al punto de allá ¿no? sí utilizando el el Dynacue entonces aquí en el eje de las 10 tenemos el número de pasos por episodio ¿por qué? porque bueno el episodio termina cuando la gente no va a llegar al gol entonces al principio que no se sabe nada es un borracho y entonces le toma muchos pasos llegar al gol pero conforme vamos ganando experiencia le debe tomar menos pasos y bueno entonces lo que muestra aquí es en el eje de las X el número de episodios y ahora lo que se evalúa es para diferentes diferente valor de N donde N era el número de iteraciones en el loop interno ¿no? o en el loop del planning entonces por ejemplo sin nada de planning en los primeros episodios pues está bien borracho y le toma un montón de le toma un montón de pasos llegar ¿no? bueno de hecho también fíjense que empieza en el 2 o sea porque en el 1 todo es este todo es borrachera ¿no? todavía no hay nada que sacarle provecho casi nada sacarle provecho pero entonces después del episodio 2 en el que el borracho si se fijan ya experimentó pues casi todas las transiciones para llegar a G hay un impacto muy grande de hacer o no planning ¿no? sin planning un montón de pasos todavía varios episodios adelante ¿no? o sea por ejemplo aquí entre 20 y 30 o aquí en este piquito pues hay un montón pero con 5 ciclos de planning ya se baja muchísimo ¿no? o sea se baja de más de 800 a menos de 200 y con 50 pues ya casi desde el principio llega al camino esto camino óptico entonces hay un impacto bastante grande en hacer este en hacer planning ¿no? ahora la otra cosa que quiero enfatizar en el dibujo o sea es esta cosa de la propagación de de la propagación de información cuando una cuando una gente anda aborrachándole anda caminando lo que lo que vamos a hacer es experimentar transiciones ¿no? o sea vamos a estoy parado en este estado y experimento experimento transiciones ¿no? le doy a la izquierda en este caso no hay no hay reward más que al final cuando llegamos a G es como muchos de ustedes han estado jugando ¿cómo se llama ese ambiente con el que han estado jugando? con el frozen lake que es parecido a este ¿no? donde no hay recompensa más que cuando ya llegas pero de todas maneras cuando bueno en estas primeras este en estas primeras transiciones vamos a experimentar el siguiente estado y recompensa cero ¿no? y si todos empiezan en cero no hubo cambio de información en todas estas transiciones ¿si están de acuerdo? eh y bueno entonces el único digamos que en el primer en el borrachazo el único que experimenta eh el único que va a experimentar un cambio de información porque si hay recompensa aquí va a ser este nodo ¿no? va a ser este este estado déjeme ponerlo azul es el primero que va a este que va a recibir información ¿no? ahora nada más ¿por qué recibe esa información? por el efecto de nuestra actualización del valor Q ¿no? donde vimos que separa estado acción ahora me iba a dar una recompensa que es diferente de cero ¿no? entonces esta esta transición de pasar de de este estado al gol y ver esa recompensa entonces me va a generar un cambio de información acá si lo miran todos y ya no pero todos los demás ninguno de ellos cambia ¿no? nada más ese fue el único que se que se actualizó eh en nuestro este en nuestro episodio ¿no? pero en el modelo ya quedaron puestas todas estas transiciones ya sabemos que de este estado es alcanzable desde acá que este estado es alcanzable desde acá en esta dirección que este estado es alcanzable desde acá y de hecho ya está puesto un DAG desde el gol hacia todos los demás ¿no? o sea hay un grafo acíclico dirigido que me apunta de aquí hacia todos los demás lugares a donde se puede este todos los lugares que pueden alcanzar a G ¿si están de acuerdo? ahora cuando 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 en planning reexperimentamos esta transición aunque originalmente aunque la recompensa aquí es cero ¿qué va a pasar? se va a propagar ahora el valor que tenía acá ¿no? como ahora ya no tiene cero al hacer la actualización este también ya no va a tener cero entonces vamos a empezar a establecer un quien se fijan se va de hecho en este en este ejemplo en particular se va a establecer un gradiente con las distancias donde los que estén los estados que estén en distancia más lejos en este grafo de 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 cómo llegar al destino mientras más lejos estén el número de pasos en este grafo más bajito va a ser su valor si lo miran en este caso por efecto de nada más nada más antes por efecto de ¿quién? pudiera ser por el efecto de gamma y también por el efecto de alfa ¿no? entonces ahí como el gradiente lo imponen esos valores son bien importantes para que ese ambiente funcione bien porque si no hay gradiente no hay política porque bueno para todos les queda claro que el gradiente es el que define la política por por el max ¿no? o sea si no hay si el max si hago max en los estados si hago un max aquí y todo se ve igual no hay política ¿no? no hay a dónde no hay a dónde llegar pero entonces este si miran como al al volver al volver a experimentar las transiciones lo que estamos dejando es que esta información se propague hacia los demás estados estableciendo gradiente entonces es por eso que aquí casi desde la primera desde el primer momento en el que dejamos que haya que haya planning llegamos a la solución óptima porque en estos 50 pasos pues casi conocíamos todo si si lo miran todos si les hace sentido ahora si Jonathan tu pregunta y exactamente ¿hay alguna forma de que agradecemos para que si ya es muy difícil porque digamos que partimos del hecho que no conocemos el ambiente entonces al principio tiene que explorar al explorar el caminante del borracho pero hay otro hay otro riesgo ahí imagínense que esto es muy grande y que la recompensa es uno ¿qué puede pasar? pues imagínense que sí que le damos tiempo ¿no? que sí llegó hay una cosa que puede ser riesgosa que sea un camino muy largo pero lo que el problema es que nos hallamos que sea suficientemente lejos para que el uno ya no haga cero o sea haga muy chiquito o sea este si se fijan este uno al irse a este uno de recompensa al irse alejando del destino va estableciendo un gradiente ¿no? se va haciendo cada vez más poquito más poquito más poquito pero puede haber regiones donde ya se hace cero o sea donde si su gama es muy grande o su alfa es muy este muy chiquita ya lejos de ese ya no hay información o sea la información ya no alcanzó a a llegar a a casilleros que están muy lejanas si lo si están si lo miran entonces es otro digamos que otro efecto de esta forma de dar recompensa que puede generar este problema algo parecido que le pudieran agregar al Monte Carlo él pudiera ser probable que pudiera ser probable que 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 no así es una forma de intentarlo ¿no? que es que es esto para sacarle más provecho a las a la experiencia entonces dudas más comentarios ideas claro como el agua entonces bueno ese ese es Dynacube ahora también en esta en esta misma reflexión aquí es más o menos el mismo dibujo que yo que yo haciendo ya nada más aquí ya basado en los experimentos aquí muestra sin planning con 50 pasos de planning ya en el segundo episodio ya la información se había alcanzado a propagar a una gran parte de del ambiente ¿no? a donde ya de estas estas flechas me definen caminos cortos ahora cuando les hablaba de un DAG es este DAG que está puesto estas flechas me definen un DAG ¿se acuerdan todos que era un DAG? un DAG ya ven no se acordaban y no me preguntaban un grafo acíclico dirigido ¿no? o sea donde este este es un grafo acíclico dirigido donde las flechas todas apuntan en caminos cortos hacia G y es importante que se hacen ciclos porque yo las debo de poder seguir para llegar a para llegar a G entonces a fin de cuentas lo que quiero es establecer lo que queremos establecer un DAG en mi en mi en mi Maze laberinto y bueno entonces ya las siguientes iteraciones pues vamos a alcanzar a propagar a todo lo demás y ya entonces poder llegar al destino ¿no? bueno entonces ese fue la ináquil y bueno aquí hay unas palabras que suenan chidas entonces dice que este Daina es un agente que es siempre reactivo y siempre deliberativo siempre está reaccionando a la nueva experiencia pero siempre está deliberando sobre las experiencias pasadas ¿no? entonces se pone a reflexionar de lo que vio para actualizar sus estimados de las funciones Q y de esa manera la política y bueno la idea es que siempre que ganamos también nueva información siempre actualizamos el modelo para para que nuestro modelo refleje de la mejor manera el la realidad ¿no? o las distribuciones que rigen la dinámica la dinámica del ambiente y pues ya bueno y aquí por ejemplo este punto es tal vez lo que dice es que conforme vamos cambiando el modelo planning se hace más eficiente para calcular las políticas que realmente describen el modelo ¿no? y bueno entonces esto como lo discutimos es más notable en esos en los casos en que el ambiente es aleatorio y donde nuestro modelo también va mejorando conforme vamos experimentando las transiciones y pues ya ¿no? entonces es este pues está interesante porque también además de la política entregarnos la política de control óptima pues el modelo también nos puede ayudar a entender el fenómeno ¿no? o sea de ahí podemos ver cómo son las distribuciones de las cosas que pasan y este podríamos por ejemplo hasta extraer la cadena de Markov de las transiciones ¿no? o sea al principio no podríamos no saber nada del ambiente pero después de hacer Daina también ya después tenemos pues la nuestro proceso de Markov ¿no? donde sabemos estados, acciones y las probabilidades de llegar a los otros estados entonces también se puede devolver una herramienta de análisis si eso está padre si lo miren o sea nuestro modelo que al principio era una absoluta caja negra después de ejecutar Daina después también ya podemos tener el proceso de Markov con estados, acciones y siguientes estados entonces ya podemos verlo y decir ah mira podemos tener bastante entendimiento sobre eso y pues está padre pero bueno vamos a ver otras cosas ¿qué pasa si el modelo está mal? y bueno nosotros ya habíamos identificado una de las razones por las que el modelo podría estar mal ¿no? la primera es que puede estar mal si el ambiente es estocástico y solamente hemos visto unas pocas unas pocas interacciones ¿no? entonces en ese caso nuestros estimados no son precisos y entonces la parte que hacemos de planning pues está gacha ¿no? porque es sobre algo que no está este que no ha convergido bien la otra es que si el modelo lo utilizamos con una función aproximada que también no está generalizando todavía de manera perfecta pues entonces también puedo sacar transiciones que son que son erróneas ¿no? y bueno entonces ahí hay que tener cuidado ya ya se me olvidó tu nombre Luis ya Luis nos había dado un buen tip para minimizar eso ¿no? que es utilizar esa cosa concepto de warm up que es no utilizar el modelo hasta que ya haya convergido para este caso y bueno aquí tener algún estimador de qué tan bueno es mi función de aproximación para hacerle caso o no pero bueno ahorita la otra razón en la que nos vamos a concentrar es que puede ser que el ambiente no sea estacionario o sea que nosotros generamos un modelo pero el ambiente cambia y entonces mientras nos estamos estamos deliberando en el pasado pues vamos a quedarnos que pues ahí atorados no es como como les nos pasaría en la realidad no si se quedan ahí en sus este en su rompimiento amoroso con su novia y nada más están pensando en eso pues ya no van a tener chance de de seguir adelante ¿no? entonces uno debe de ser capaz de corregir el modelo que que tenía ¿no? entonces vamos a ver por qué porque bueno si estamos haciendo actualizaciones con un modelo erróneo entonces vamos a llegar a valores que son son inexactos y entonces nuestras políticas van a ser van a ser subóptimas no nos van a llevar a los mejores a los mejores lugares entonces va a un ejemplito entonces este ejemplito es comenzamos con un laberinto es este que está puesto aquí el agente empieza en esta posición está esta barrera y igual que el anterior ¿no? tenemos que llegar a este gol pero la idea es después de después de mil pasos de experiencia verdadera el ambiente cambia y entonces se cierra por aquí y se abre otro camino por otro lado ¿no? entonces aquí hay una gráfica que muestra el comportamiento de dos algoritmos uno de ellos es DynaQ el que vimos anteriormente y aquí hay otro que es DynaQ Plus que es mejor porque en el eje en el eje X tenemos el número de pasos y aquí tenemos la recompensa acumulada ¿no? entonces lo que queremos es más más recompensa ¿no? entonces por ejemplo aquí vemos que de hecho el S el DynaQ Plus casi desde el principio al principio son iguales pero luego ya este más rápidamente como que se ve que este cuate más rápidamente encontró el camino más corto hacia el hacia el goal por eso su pendiente es más grande pero luego se cierra y se bueno se cierra y se abre otro los dos ¿qué que que interpretan con que aquí estas líneas se hayan aplanado? exactamente no no encuentran el camino está aplanado porque no encuentran el camino y no reciben recompensa ¿no? pero este pero pero igual DynaQ este logra encontrar el otro camino bueno tanto DynaQ como DynaQ Plus logran encontrar el camino pero este también lo hace aparentemente eventualmente más rápido ¿no? entonces ahorita no hemos dicho quién es DynaQ Plus ¿no? pero vamos a intentar imaginárnoslo nosotros antes de verlo sabemos quién es DynaQ ¿no? y este vamos a o sea cuál cuál fue este efecto ¿no? entonces comenzamos comenzamos experimentando este este ambiente y ya ambos agentes o vamos a concentrarnos en DynaQ DynaQ ya había visto que este era el mejor este que era el que era el mejor lugar cuando cambie el ambiente ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué qué qué es lo que qué es lo que esperamos que experimente DynaQ pues va este va a volver va a seguir el camino pero ahora va a encontrar un nuevo ¿cómo se llama? va a encontrar una nueva transición va a ajustar la función de valor de este de este estado y bueno tal vez los de los demás ¿no? pero igual en posterior estiraciones todavía él se va a sentir atraído a venir para acá ¿no? porque estas funciones de valor están mejores que las de acá porque él no ha visto no ha visto que aquí se abrió entonces hasta que eso hasta que eso se hizo muy malo tan malo como esto entonces va la parte de Epsilon Gridi lo va a hacer otra vez explorar hacia acá y bueno eventualmente encontrar la apertura y y bueno ahora también esta parte esta parte del estado también estaba este está desactualizada ¿no? o sea no va a haber un gradiente bueno un gradiente bueno por aquí porque muy probablemente no 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 por ejemplo no viajó hasta acá ¿no? para para llegar al gol ¿no? o sea muy probablemente todas las toda la información estaba concentrada en esta en esta región entonces aquí todavía le va a costar trabajo y todavía le va a costar trabajo y bueno ya eventualmente va a llegar ajeno pero bueno ahora este caso no es no es tan tan adverso ¿no? porque al al empeorar la situación pues es esa cosa que esos estados eventualmente se van a se van a se van a actualizar la información se va o la función de valor se va a ver mala y eso y eso lo va a le va a ¿cómo se llama? a motivar a buscar por otros lados ¿no? ahora en este caso la parte de planning ¿qué efecto tiene? va a ser contraproducente ¿no? o sea la parte de planning le va a decir no pero yo lo había visto que esto estaba bueno ¿no? yo lo había visto que esto estaba bueno entonces lo único que va a hacer es de alguna manera retrasar la la convergencia del algoritmo ¿no? porque vamos a estar sacando la información a un a un modelo del ambiente que ya es incorrecto y bueno entonces pues aquí no hay no hay tanto problema ¿no? porque bueno digamos que a lo que voy este no es el caso más extremo el caso más extremo es cuando el ambiente mejor aquí el ambiente empeoró pero ahora vean por ejemplo este otro este otro caso igual comenzamos con este ambiente y en el tiempo ahora en el tiempo 3000 el ambiente cambió para abrir un mejor camino o sea en este caso la única opción era venirse por acá ¿no? pero ahora aquí ya hay un camino que es más corto ¿qué le pasaría en ese caso a a a a Daina a Daina Q él siempre va a seguir exactamente ese camino o sea él no va a tener ninguna motivación para darse cuenta de que por acá hubo una mejor una mejor alternativa y porque bueno la información que está puesta ahí lo único que va a hacer es reforzar que no hay camino por la izquierda y que hay que irse por que hay que irse por la derecha si lo miran todos y bueno decía este es un caso más difícil cuando cuando el entorno mejora porque no hay ningún tipo de información aquí que la gente pueda utilizar para intuir que hay un camino mejor por otro lado ¿no? y la parte de planning pues nada más le refuerza eso que está hacia allá y bueno el otro algoritmo que hemos estado hablando de él pero que no hemos dicho nada DynaQ si logra encontrar el camino más corto también después de un tiempo ¿no? ahora la pregunta es ¿qué harían para arreglarle eso al DynaQ y ¿qué se imaginan que tenga DynaQ Plus? entonces el problema el problema aquí es que DynaQ no tiene ningún mecanismo para actualizar su estado perdón para actualizar su modelo sobre estados que no son visitados ¿no? o sea la actualización del modelo solamente se hace a través de las transiciones que son experimentadas entonces como no tiene un incentivo para experimentar otras transiciones que ya vio malas pues nunca va a tener forma de descubrir cambios en el ambiente que me pudo haber dado mejores alternativas entonces ¿qué necesitamos de dotar? ¿con qué mecanismo queremos dotar a DynaQ? ¿qué queremos que haga? exactamente o sea lo que vamos a querer ahora que la parte de planning tenga algún incentivo para para explorar ¿no? entonces eso es en esencia eso es DynaQ y digamos que en un contexto así más general cuando estamos construyendo un modelo a partir de experiencia nos vamos a encontrar otra vez con la disyuntiva de explorar y explotar porque podemos o lo que habíamos visto que DynaQ lo único que hace es explotar su modelo pero no tiene ningún incentivo para explorar más allá de las trayectorias que él va viendo entonces ¿cómo qué mecanismo podría o qué le podríamos cambiar a DynaQ para que explore en la generación del modelo o para que generemos una fuerza que lo haga explorar un poco más aquí explorar es darle un incentivo para que vuelva a experimentar qué exacto transiciones viejas ¿no? o sea tengo en mi modelo pues ahora yo lo que lo que necesito es dotarle a a mi algoritmo de algún incentivo para que experimente transiciones viejas ¿cómo lo harían? y la forma más fácil sin sin cambiarle casi nada al algoritmo ¿cómo lo podemos forzar para que para que experimente transiciones viejas? pues eso nada más sería así pero nada más sería el inicio ¿no? y por ejemplo aquí en este caso es algo que cambió la respuesta es correcta pero queremos algo que siempre mantenga ese drive de explorador ¿no? ¿y cómo? pudiera ser exactamente esa idea es la que vamos a utilizar lo que podríamos hacer es afectar esta recompensa como con el upper confidence bounce o sea lo que vamos a hacer es agregarle una cosita que vaya creciendo con el tiempo en el que ¿qué? en el que no se ha visitado entonces si ya pasó mucho tiempo sin visitarlo la parte de planning lo que va a hacer es como generar nostalgia ¿no? estamos estamos imponiendo un un mecanismo de nostalgia para la gente porque lo que hace mucho que pasó se va a acordar de él pero lo va a ver cada vez más que lo va a ver más bonito cada vez se va a ver más bonito más bonito decir si estaba bien con mi novia y este y entonces nada más por ese efecto de incrementar la recompensa de transiciones viejas va a hacer que las tienda experimentarlas en las experiencias ¿quién? en las experiencias reales y ese le va a dar ese drive o esa motivación para hacer exploración siempre y en esencia ese es Dynacue Plus entonces como dijimos esta es otra versión del conflicto entre exploración y explotación ¿no? aquí en el contexto de planning explorar es usar acciones que no hemos utilizado para mejorar el modelo digamos que siempre que utilizamos acciones que no hemos utilizado o acciones viejas siempre mejoramos el modelo ¿no? y la parte de explotación la hacemos para mejorar nuestros valores y nuestras políticas pero bueno pues tiene sentido pensar que esto debe de tener un cierto balance ¿no? en el que tenemos que gastar cómputo en mantener nuestro modelo actualizado y cómputo en calcular buenas políticas a partir de ese modelo ¿no? pues como dice aquí o sea queremos que esa exploración nos permite encontrar o identificar cambios en el ambiente pero pues no tanto de forma tal que andamos visitando lugares que están malos ¿no? muy comúnmente y bueno entonces no hay una solución analítica óptima o sea no no se conoce no se conoce un una solución óptima pero como en el caso de la upper confidence bound que ahí bueno que de hecho esa sí es un resultado analítico aquí se pueden utilizar pues heurísticas como esa que se les ocurrió a ustedes que como dijimos es incluir una especie de bonus reward o de recompensa extra a las transiciones que hace mucho que no se hayan que no se hayan actualizado le incluimos a nuestra gente ahora la nostalgia y bueno aquí en esta propuesta en particular lo que hace es multiplicar una constante K que generalmente es chiquita y por ahí debe decir y aquí por ejemplo este Tau es la distancia o el tiempo de la última vez que lo actualizamos y el tiempo actual ¿no? entonces este crece no muy rápido crece este la raíz cuadrada de esa distancia en tiempo multiplicado por K ¿no? pero poquito a poquito esto se va viendo cada vez más atractivo y va a hacer que a través de ir haciendo planning la gente tenga una necesidad de implementar esas transiciones este esas transiciones pasadas ¿no? y bueno entonces esto va a tener un costo porque pudiera ser que si era igual de malo que el anterior o sea en realidad no le había ido bien con su novia desde el principio pero nada más lo creía y pues bueno lo vuelve a experimentar y le vuelve a dar este se vuelve a dar cuenta pero bueno dice que si en el caso de ambientes dinámicos esta curiosidad computacional pues es este es positiva ¿no? si vale la si vale la pena entonces dudas sobre si definitivamente ya cuando estemos en los cuando estemos en los ambientes aproximados y ya estemos utilizando redes neuronales yo aquí pondría una red neuronal para que también con la experiencia se entrene para ver que me conviene o sea que función poner ahí las las redes neuronales son chidas para aproximar funciones entonces ahora esto es o sea digamos que esta es una una cosa heurística ¿no? que crezca lento ¿no? pero pudiera ser raíz cúbica lo que sea para que crezca más lento o no tan lento ¿no? y depende de ambiente en ambiente a priori no sabemos qué ¿no? entonces poner aquí una función genérica y aprenderla está padre ¿no? puedo poner aquí una red neuronal a la que aprenda eso como una cosa independiente de todo lo demás ¿no? pero aquí es una red que su función es aprender este este pedacito y está está interesante ¿sí? ¿más preguntas? sí sí de hecho es lo siguiente super pregunta es lo siguiente que iba que teníamos que discutir aquí era al principio ¿no? digamos antes de los mil este es un ambiente normal ¿por qué también le sirve a Dynacube? y bueno a ver también ¿qué esperaríamos? imagínense que no cambió el ambiente ¿qué debería pasar con estas dos gráficas? si las seguimos más tiempos más pasos hacia adelante ¿qué debería de pasar? yo digo que se deben empezar a acercar ¿mande? ah bueno el problema es que es es acumulativo pero ¿qué? este bueno no si si se deben empezar a acercar aunque sea acumulativo ¿por qué? o no vamos a ver a qué a qué concluimos exactamente ¿no? o sea porque de hecho ya por aquí de hecho casi es con certeza que aquí ya están las ya están las trayectorias óptimas entonces él siempre va a estar explotando la trayectoria óptima pero conforme como Dynac Plus es es curioso eventualmente va a explorar otras cosas otros lugares malos aquí es poquito no hay poco lugar para explorar pero conforme se vaya este pasando el tiempo esa curiosidad va a pagar un precio ¿no? lo va a hacer pagar un precio que aquí le sirvió bien porque esa curiosidad lo llevó más allá del lo llevó más allá de la exploración que tiene Dynac como tal y lo hizo encontrar los lugares en este caso particular no lo hizo encontrar la trayectoria óptima más rápida pero eventualmente esa curiosidad tiene un costo si es que no hubiera habido un campo aquí también ¿no? o sea aún en este caso si seguimos graficando acercar estos se deben empezar a acercar porque la curiosidad de Dynac lo va a hacer explorar caminos subóptimos siendo que Dynac Dynac Plus lo va a explorar caminos subóptimos y Dynac ya es torito ¿no? le dice yo de aquí soy es muy muy buena pregunta y bueno aquí de hecho aquí se alcanza a ver un poquito que son tres mil si ven como que ya se hizo una pancita como que esto aquí ya se empezaron a acercar ya como son unos poquitos más es difícil de percibir pero si se alcanza a ver como una pancita más preguntas por favor bueno entonces pero son y alcanzamos a ver bueno ahora hay otra este hay otra cosa déjenme antes de llegar al tal vamos a ponerme aquí en nuestra en nuestra en este en el Daina en este Daina básico que vimos el que el pseudocódigo propone muestrear nuestro modelo uniforme de manera uniforme no todas las transiciones de manera uniforme al random será esa la mejor forma y déjenme ponerle este volver a sacar nuestro dibujito de aquí donde en la primera transición solo vimos esto solo vimos este pedacito de información pero ya experimentamos un chorro de transiciones porque andábamos de borrachos y bueno entonces Daina Daina Q muestre y bueno también es claro para todos que estas transiciones que vimos es lo que va a popular nuestra tabla o sea el modelo lo que dice es por ejemplo para este estado si este es el estado A y este es el estado B lo que me diría es que si estoy en A y le doy arriba caigo en B y mi tabla tiene todas esas cosas entonces caminé de borracho llegué solo hubo recompensa aquí solo este cambió su estado y ahora Daina Q propone mostrar esa tabla de modelo uniforme al azar cuál es la desventaja de eso si tenemos mala suerte puede ser que un chorro de esas de planning sean también otra vez desperdiciadas ¿por qué? ¿qué pasa si muestreo esta? ¿qué va a cambiar? el valor de B es cero la recompensa es cero mi valor anterior de A era cero ¿cómo me queda todo? cero cualquier cosa que muestre no me va a dar nada de información con excepción de cuál transición exacto ¿no? esta es la única transición que me va a servir la primera vez si no la muestreo a ella perdón bueno a esta o a esta de acá no hay ganancia de información entonces esa forma aleatoria de muestrear homogénea de muestrear nuestro modelo es muy ineficiente porque puedo estar muestreando partes donde no hubo cambios donde no hay información que extraer ¿no? entonces esa no es una forma muy eficiente ¿qué propondrían? muestrear ¿dónde? exactamente donde haya habido donde haya habido cambios ¿no? podría ser una una buena una buena idea ¿no? en general vamos a introducir el concepto de prioritize sweeping o de barridos priorities con prioridades o en otras palabras en lugar de seleccionar uniforme al azar mejor hay que seleccionar transiciones que sean más este que sean más interesantes y bueno eso se hace mucho más evidente si tenemos espacios de de estados acciones grandotes pues podemos estar haciendo planning de lugares que son muy raramente visitados o que en general no hay información que podamos sacar de sacar de ahí entonces la idea del prioritize sweeping en general es no muestrear uniforme al azar sin imponer alguna distribución o imponer alguna estrategia para muestrear transiciones que me vayan a dar más más información y pues si tiene si tiene sentido y la primera es una de la que ya hemos estado discutiendo y se llama backward focusing of planning computations a que le suena eso de backward focusing imagínense que y bueno está puesto acá no imagínense que exploramos o perdón que experimentamos esta transición y hubo un buen reward o lo que sea no pero hubo una un cambio en la función de valor o del valor de la función q de esta de este par estado acción quien me conviene que transiciones me conviene experimentar después exactamente cualquier cosa que venga este cualquier cosa que venga para acá están de acuerdo entonces eso es a lo que se refiere con el bad backward focusing si identificamos que aquí hubo una un cambio importante en q entonces es probable que estos por cómo es la estructura de la de nuestra función de actualización se vean beneficiados de este de esta ganancia de información entonces son las transiciones que me interesa o que me va a convenir experimentar experimentar ese DAC hacia atrás no si lo si lo si lo miran todos entonces los vamos a explorar hacia atrás y es hacia atrás porque en realidad es en el sentido de la propagación de que del gradiente o de la información o sea si es como como mi ecuación propaga la información o sea porque se va del estado anterior al siguiente entonces si este cambió cuando ejecute esta ecuación el este el estado anterior va a cambiar su valor a partir del cambio que haya habido en el estado en el estado siguiente entonces de eso se trata este backward focusing si les hace sentido a todos y bueno entonces bueno otra otra este digamos que una forma ya de implementarlo es que mi modelo o el acceso a mi modelo lo haga a través de una cola de prioridades ahora no voy a no voy a extraer uniforme al azar el modelo sino que lo voy a tener como que en un wrapper de una cola de prioridades donde que se imaginan que sea la cola de prioridades digo que sea la la llave de esa cola de prioridades recuerden el modelo tiene transiciones ¿no? y al principio pues nada más estaban las transiciones pero ahora lo que lo que identificamos es que me convienen las transiciones que haya habido un buen cambio y bueno y ahora lo que nos proponen es que entonces el esquema de acceso lo hagamos por medio de una cola de prioridades donde que cual será la prioridad el cambio o de hecho a eso que se acuerdan que le llamamos el TD error el temporal difference error el temporal difference error que es este cambio del que yo estaba hablando o sea que tanto cambió el valor a partir de la de la actualización entonces si hubo un cambio grande esa transición va a tener un valor grande entonces en la cola por prioridades al inicio de la cola que transiciones van a estar esas donde hubo un cambio grande ¿no? y entonces es como como va a funcionar acá la cosa pues vamos a ver este algoritmo y ya terminamos por hoy entonces tenemos nuestros valores Q modelo que al principio puede estar vacío y una cola propiedades que también está vacío entonces iteramos todos los episodios que querramos agarramos un estado vemos que acción la tomamos lo metemos en el en el modelo ahora calculamos esta prioridad que se fijan es el td error o sea es la diferencia en la que la diferencia entre el valor anterior y la actualización ¿no? si esa diferencia es más grande que un threshold o sea si es lo suficientemente grande vamos a meter a este par dentro de la cola con una prioridad que es igual a este td error ¿no? o a la diferencia en la actualización ahora y ya ¿no? en la parte de planning que es esta ¿qué es lo que vamos a hacer? pues nada más ahora en lugar de sacar uniforme al azar las transiciones las sacamos ¿de dónde? de la cola ¿no? nada más la de la cola mostramos el modelo para ver cuál es la siguiente para estado acción hacemos la actualización y a ver y luego ¿y este qué? ¿ese código qué? ¿qué es esa parte de allá? el backward focusing ¿no? o sea este vimos la actualización digamos perdón o sea sacamos el par estado acción vemos el modelo y hacemos la actualización ¿no? pero ahora por todos los pares estado acción que sean predecesores de ese a ver vamos a intentar dibujarlo ¿no? ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que tuvimos? este experimento estábamos en el estado S ejecutamos la acción A y nos llevó a un estado S prima con un reward R ¿no? entonces ahora esto se vio este bueno ya ¿no? entonces aquí en la parte de planning lo que hicimos fue agarrar el que tiene el TDR más este que tiene el TDR más grande que era este por ejemplo este mismo que estoy dibujando ¿no? entonces tenemos este par estado acción nos dio la que sigue y entonces ahora lo que vamos a hacer es que es que necesitamos encontrar quienes son ¿qué? ¿quiénes son quienes? exactamente los predecesores ¿no? o sea necesitamos los pares aquí se llaman S barra A barra que pueden ser muchos de estos que me lleven este que me lleven a este estado que donde hubo un cambio grande ¿no? son sus predecesores y ahora si alguno de ellos su TDR es grande o sea es otra vez es mayor que TETA ¿qué es lo que voy a hacer? meterlos en la cola ¿no? que sería como marcarlos para explorar meterlos en la cola quiere decir que eventualmente los voy a explorar hacia atrás entonces este es el mecanismo para hacer ese explorado hacia atrás de los predecesores de una transición que vimos que estaba grande ahora la pregunta esto ¿qué tan fácil es esto? ¿qué? ¿cómo hago ese cómputo? pues ahí dice y Tera sobre todo los predecesores o sea todos los pares estado de acción que me pueden llevar a ese nada más que ¿de dónde saco esa información? del modelo ¿no? si están de acuerdo o sea lo que tengo si mi modelo es una tablita que tiene estado acción reward de S' S' ahora ¿qué? ¿qué? ¿qué tengo que hacerle a esta tablita? exactamente no ahora tengo que ver las S' y ver quiénes son sus predecesores ¿no? nada más ahora es diferente o sea porque al modelo siempre lo habíamos consultado de este lado por el par estado acción pero ahora en el backward focusing lo tenemos que consultar de este lado ¿no? del siguiente estado porque ahora lo que me interesa para este estado es ver cuáles son los lugares o los par estado acción a partir de los cuales puedo llegar ahí ¿no? pues ahora consulto de este lado encuentro aquí y esos son a los que veo si va a mejorar su o si va a haber una actualización importante para para meterlos ahí ¿no? si si es claro ahora ya dudas por favor ya con eso con eso acabamos por hoy pues lo retomamos rápidamente la vez pasada pero nada más la vez pasada ya me parezco a Xochitl que decía que que quería que los camiones fueran a recogerlos la semana pasada ¿no? bueno aquí se ve un ejemplo del impacto de de este estas barridas con prioridad donde ahora en el eje de las 10 es el número de actualizaciones hasta la solución óptima entonces queremos que nuestra actualización nuestra este ¿cómo se llama? nuestra gráfica sea lo más chiquita posible ¿no? y aquí ahora el eje de las X es este el tamaño del qué del laberinto el tamaño lo que va a cambiar es el tamaño del laberinto ¿no? entonces se ve que hay también otra vez una buena ganancia de utilizar esta este barrido con prioridad ¿no? la diferencia es en cuando se escogen transiciones que no son que no me ganan información ¿no? y bueno entonces vamos a dejarle aquí ahorita y la próxima vez lo retomamos rápidamente porque hay ya siempre al final ya uno anda medio entonces pues gracias por por su atención si le ponen ahí mi pausa paro que no se escogen y la próxima vez no se escogen